Abro, abro, junto y junto, empezamos, caderita, al lado, ahí va, van cuatro amigos, van cuatro al lado igual, y esta tiene muchos más muchachas, derecha, más muchachas, van cuatro, ahí que me mata, más muchacha abajo y al lado, ahí va, dos más, y ahora quiero, dos y dos, más muchachas, lo mismo al lado, ve ahí, abajo, al frente, al lado y abajo, más, fíjate, no lo quiero, dos, cuatro, ocho, seis, la canta, atrás, muy, divertido este, ven, doble, baila, baila, ven, 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 dos más, lo mismo, atrás, y abajo, baila, 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 ¿Repeñamos todos, más muchachas? Ahí va, dos más. ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Está buena! ¡Morana! ¡Lo mismo! ¡La introducción! ¡Divertida, eh! ¡Epa! Una vez más, al lado Lo mismo arriba Mira el mambo que gira Adelante, ya para allá Para atrás Para el otro lado Pero más fuerte Gira, gira Dos más ¿Te acuerdas del salto al lado? Arriba Igual Dos más Morena Arriba La introducción Muy bien Yo mismo arriba Y al lado, vamos bien Qué bueno bailar Arriba El mambo que gira Para allá Para atrás Más fuerte Arriba Gira, gira Dos más El salto ahí Al lado Dos más Porque san morena San morena San morena San morena Así que esta buena Si esta buena La introducción Muy bien Ya la tenemos Tengo merengue ¿Qué tiene esta morena? Ahí Arriba Arriba Y acabamos ¿Cómo empezamos? Arriba 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 Paso a paso Vengo Para tenerte Junto a mí Cargo tu recuerdo Desde el día Que te perdí Se me va la vida En esta agonía Y ya no hay fin Y yo sigo aquí Sin hallarte a ti Siento que vivo Para quererte Buscar y hasta la muerte Porque tenerte Es mi salvación Siento que vivo Para adorarte Yo ya no puedo Arrojarte De lo profundo Del corazón Esta pena mía Esta pena mía Esta pena honda Que me destroza Que me domina Esta pena mía Esta pena inmensa De no tenerte Por ti se agita Esta pena mía Esta pena mía Hace que duela Más mis heridas Y te lloro Y te grito Que muero por ti Porque te quiero Y te busco El K Y te quiero El K Y te busco El K Y te quiero El K Y te busco El K Y te quiero El K Y te busco El K Y te quiero Le canto a la luna Este lamento Que hay en mí Lágrimas de sangre Que se derraman Por ti Busco en otros besos Tu sabor Que vive en mí Y no estás aquí Vuelve junto a mí Siento Siento que vivo Para quererte Buscar hasta la muerte Porque tenerte Es mi salvación Siento que vivo Para adorarte Yo ya no puedo Arrancarte De lo profundo Del corazón Esta pena Esta pena mía Esta pena mía Esta pena honda Que me destroza Que me domina Esta pena mía Esta pena inmensa De no tenerte Por ti se agita Esta pena mía Esta pena mía Sé que duermas Mis heridas Y te lloro Y te grito Que muero por ti Porque te quiero Y te busco Y 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 te quiero Arráncame esta agonía Que tu ausencia me lastima Sangrando esta pesadilla No sé vivir Esta pena mía Esta pena mía Esta pena honda Que me destroza Que me domina Esta pena mía Esta pena inmensa De no tenerte Por ti se agita Esta pena mía Esta pena mía Hace que duermas Mis heridas Y te lloro Y te grito Que muero por ti Porque te quiero Y te busco Y te quiero Y te busco Y te quiero Y te busco Y te quiero Y te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!